Noticias de la Generación News, Ray Cruz y Carlos Chardón a esta hora analizándole a ustedes. Carlos, estábamos hablando de las sanciones que le está haciendo a Irán, que le está haciendo a Cuba. La pregunta que te hago es, si todos estos países se unen y deciden, pues entonces nosotros vamos a ponerle sanciones a todo el que haga acuerdo con Estados Unidos. ¿Podría conseguir gente que se una o es bien difícil que alguien decida no comercializar con Estados Unidos? Es muy difícil. Es muy difícil. La banca americana está en todas partes. El poderío financiero americano llega a todos lados. Esa es la realidad. Así que se pueden unir, pueden decir eso, pero ¿qué es lo que le va a pasar? Se van a quedar sin negocio. Porque el que haga negocio con Estados Unidos y Irán diga, bueno, si tú haces negocio con Estados Unidos, yo no voy a hacer negocio contigo. Yo no te vendo petróleo. Ya, oye, pero ¿quién es que le compre el petróleo? ¿Quién es que le compre el petróleo? ¿Quién es que le compre el petróleo? Ok. Oye, definitivamente Estados Unidos es el poder hegemónico del mundo. No es el único poder grande del mundo, pero es el poder mayor que hay en el mundo. Ok. Bueno, en ese sentido, Estados Unidos no tendría, no tiene ningún problema de que le hagan otros países bloqueos. No tiene, no tiene, o sea, Estados Unidos puede seguir haciendo bloqueos a todo el mundo por el momento sin verse afectado. Y es inconcebible, es inconcebible, cualquier bloqueo que haya. La misma Europa se ha dado cuenta que no le puede poner un bloqueo a todo el mundo. Mira lo que hizo con la cuestión de las corporaciones. Vamos a decir, lo que le dio a las corporaciones europeas, si una corporación americana, vamos a poner un caso que tiene negocios en Cuba y Estados Unidos dice, bueno, este hotel era de salir a la compañía, y tú estás haciendo negocio en Cuba, no puedes hacer negocio en Estados Unidos. Oye, acepta, pero ahora, si España tiene el poder de hacer eso, ¿no? Ahora, la pregunta es, Carlos, si vemos todas las sanciones que está poniendo Estados Unidos, se justifica, o sea, porque de un lado se ve bonito el decir, mira, ¿sabes qué? Tú, Cuba, tú eres quien está manteniendo este estado dictatorial de Venezuela, entonces yo te tumbo todo acuerdo contigo. O tú, Irán, tú eres quien está apoyando a Hezbollah, estás apoyando a Hamas, pues yo te tumbo todo poder. ¿Se justifica estas sanciones? Vamos a ver qué efecto tiene. Hasta que tú no veas el efecto, no puedes decir si se justifica o no. Si tú lo que quieres es un efecto, vamos a ver qué es lo que tú quieres para justificar de que sean efectivas. La pregunta es si son sanciones de buen vecino, de persona que quiere la paz, o detrás de todo hay algo económico que Estados Unidos quiere lograr, un control. Bueno, acuérdate que paz viene de palo y tranquilidad viene de granza. Ok, ok. O sea que no es tan fácil. Bueno, vamos a ver. Esto es Noticias Generación News. Somos Rey Cruz, Carlos Chardón. A esta hora con ustedes, analizando.